La casta tenemos que tratarla, pero también tenemos que tratar que los argentinos no se nos mueran de hambre, y hoy está pasando eso. Vicepresidenta, ¿cómo tomó las medidas de Caputo ayer? Que en este caso no se vio un recorte a la casta, como habían dicho. No tengo opinión sobre las medidas del ministro Caputo. El presidente de la nación le ha delegado lo que es la economía, lo que es el planteo de las medidas de urgencia. Son medidas de urgencia. Tenemos incendiado el país y esto es responsabilidad de 16 años de kirchnerismo. La casta tenemos que tratarla, pero también tenemos que tratar que los argentinos no se nos mueran de hambre, y hoy está pasando eso. Me parece que hay cuestiones que son imperativas. Las medidas no son para que más gente se muera de hambre. ¿Quién lo dice eso? ¿Cómo un espacio que ganó con el 56% va a querer algo así? Y nosotros lo que simplemente queremos es que se respete la voluntad popular, que haya alternancia democrática, que es lo que no ha habido en esta casa y que fue lo que hoy peleamos, y lo que logramos con los senadores de la Libertad Avanza, del PRO, de la Unión Cívica Radical, de Santa Cruz, de Misiones, de Unidad Federal y de todos los espacios, fue ponerle un tope al kirchnerismo. Hasta acá llegaron, señores. Tenemos que legislar y tenemos que lograr que la Argentina sea un lugar para todos, no solamente para los amigos. Muchas gracias.